12 grados, 12 la mínima, 22 la máxima, un cielo apenas algo nublado, esperemos que la neblina no moleste y tengamos un día y un viernes increíble, espectacular. Va a irse sumando nubosidad a medida que van pasando las horas y a medida que vamos pasando la jornada, porque el sábado nos va a esperar con un cielo parcialmente nublado y con una temperatura prometedora. 14 grados la mínima para el día sábado, 24 la máxima, un cielo parcialmente nublado, el viento norte que nos acompaña tanto el día viernes como el día sábado va a empezar a rotar hacia el sector este, es decir, hacia el noreste. ¿Qué pasa el domingo? Bueno, tormentas aisladas durante toda la jornada, 11 grados la mínima, 14 la máxima, ojo, ojo con la probabilidad de granizo, ¿por qué? Porque tenemos una masa de aire caliente, 24 grados estos días, con muchísima humedad, no sé si lo notaron, pero hay mucha humedad, bueno, ¿qué pasa? Choca con esta masa de aire frío que va a venir el día domingo y puede llegar a aparecer el famoso granizo que muchos odian y quieren evitar. Bueno, puede llegar a estar presente el día domingo, ya el sábado para la noche se va a empezar a poner bien feo y el domingo se suman estas tormentas aisladas que nos van a acompañar, el lunes también, 13 grados la mínima, 16 la máxima para el día lunes, también con tormentas durante toda la jornada, empieza a bajar un poco la probabilidad de lluvias, el resto de la semana, el martes va a estar algo inestable, el miércoles ya se espera que esté completamente soleado, no con temperaturas tan agradables como las que nos acompañan, pero también tiene que ver muchísimo con la humedad presente de estos días, ¿no? Sobre todo el sábado, yo creo que va a ser un día para disfrutar al aire libre, pero también a tener cuidado porque la inestabilidad del día domingo podría llegar a adelantarse.